¡Hola mis panas! ¿Qué tal? Mira, pues hoy os traigo algo súper, súper, súper interesante que es un documental sobre psicología ¿Qué documental? Si ya nos has dado un montón Pues, se llama... Bueno, es un documental que a mí no me llamaba la atención desde un principio no es de los que yo he digado, quiero ver esto, lo tengo en mi lista No, es de Netflix, como casi siempre algún día cambiaré de... del sitio donde ver la serie pero luego cuando me aburra Netflix Entonces, se llama... A ver si lo pronuncio bien, por favor Vergüenza A ver, Inside the Criminal Men ¿No? Bueno, es como adentrándote dentro de las mentes criminales Y tú dices, Rocío, de verdad, eso me va a traer... Pues, muchacha, muchacha es súper interesante. ¿Por qué? Porque es como... A ver, es una serie, ¿vale? Tiene poquitos capítulos, no tiene muchos y no solo trata de criminales porque va de muchas cosas más A ver, va de criminales, pero no solo son asesinos no pienses que criminales, asesinos, ¿vale? Es como un documental sobre psicología por eso la recomiendo 100% porque, bueno, ya sabéis que he estudiado psicología y, bueno, bla, 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 siempre lo mismo y a mí me encanta conocer estas mentes porque es que yo nunca he llegado a conocer estas cosas ni verme películas de este tipo y ahora que estudio psicología, pues, como Dios, se me antoja ver todas estas cosas y conocer un mundo y ver esta gente, estas mentes pero que os ha pasado a la vez ¿A qué os ha pasado? ¿Por qué sois así? ¿Por qué habéis llegado a eso, no? Y ponerme mucho en el lugar de la persona mala y... a la piel, ¿no? Y nada, al final son como como si fueran estudios, ¿no? Sobre... si el criminal nace o se hace súper interesante y va de asesinos en serie donde criminólogos y expertos en neurología hablan sobre el comportamiento de asesinos en serie y la predisposición de ciertas personas a cometer asesinatos, ¿no? También está luego otro capítulo que va más dedicado a los secuestros también un poco el por qué hacen esas cosas, ¿no? Por qué secuestran tal que lo que han vivido los líderes de sectas ese era otro capítulo y los hombres de los crímenes porque sí, casi siempre son hombres, ¿no? los que hacen esos crímenes realmente es como si fuera un análisis de manipulación psicológica todo el rato y el comportamiento inmoral que definen a los peores asesinos o peores secuestradores o las peores personas, ¿no? Vamos a llamarle así y... súper interesante hay veces que te da un poco de miedo dices, ¿pero qué estoy viendo, no? Pero es que la realidad es que hay muchas mentes que son así y por desgracia tenemos que aceptarlas igual porque ellos no quieren ser así sino que... ese comportamiento ha surgido por algo pero bueno es súper interesante os lo recomiendo 100% espero que lo veáis que bueno, cuando se acaben los exámenes y demás pues tengamos un huequito para verlo y... muchos saludos recuerda mandarme a mí cualquier documental así chulo que me encanta por fin en comentarios y recuerda suscribirte porque es la única forma de apoyarme sé que soy pesada pero es que si suscribierais ¿cuánta gente ve en mi canal que no está suscrita? más del 80% y digo ¿pero por qué? yo sé que cuesta un poco porque tú y yo antes cuando veía YouTube no me suscribía al canal simplemente cuando me gustaba alguien pues la buscaba y ya está y veía su vídeo pero así no apoyas a otra persona entonces ahora sí que me suscribo a todos los canales que de verdad veo así que muchas gracias por estar ahí siempre por escucharme y por apoyarme nos vemos en el siguiente ¡Gracias!